Tranquila, mamá. Tranquila, tranquila. Yo lo veo más grande, amor. ¡Ay, Dios! Despacito. Yo te dije, amor. ¿Qué es esa cosa? Vení, mi amor. Vení acá con la mamá. Vení, 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 vení. Listo, ya está. Vení acá con la mamá. Tranquilízate, Oli, decile. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Oh! 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 Sara, no. Ya van a controlar. Oh! 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 Oh!